Diferencias entre una lipoescultura y una lipo localizada Empecemos por los términos Lipo, grasa, succión, retirar, succionar, lipoescultura Lipo, grasa, escultura, esculpir, moldear Entonces, partiendo de esos términos Nosotros podemos determinar cuáles son las diferencias entre una liposucción localizada y una lipoescultura La liposucción localizada solamente saca grasa Ya no se reutiliza En cambio, la lipoescultura no La lipoescultura se saca la grasa para reutilizarla en otras partes del cuerpo Donde lo necesite el paciente Por ejemplo, el derrier Por ejemplo, la cara interna de los muslos En las caderas Inclusive en las mamas En fin, en muchos lugares donde encontramos tejido graso donde el injerto pueda prender Soy el doctor Orlando Placerese, cirujano plástico Experiencia al servicio de tu belleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!